Pronostica más lluvias para este fin de semana debido al ingreso de la onda tropical número 8 al territorio nacional. Los detalles con Heidi Solorza. Este viernes se espera la entrada de la onda tropical número 8 al territorio nacional, ocasionando lluvias de ligeras a moderadas, según el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. La onda tropical número 8 al territorio nacional, lo que deberá, pues deberemos esperar que tengamos todavía algunas lluvias ligeras, ocasionalmente moderadas en las regiones del Caribe y en las regiones norte y centro del país, pero esas lluvias ya estarán obedeciendo a la presencia de la onda tropical. La región del Pacífico va a continuar todavía siendo afectada, influenciada por el viento proveniente desde el Pacífico. También dio a conocer que el día domingo posiblemente ingrese la onda tropical número 9 con algunas lluvias en el territorio, en la medida que se traslade desde el Caribe hasta las regiones del Pacífico y luego solo algunas influencias de brisas y lluvias ligeras. INETER también hace un llamado a los pescadores que aunque las condiciones estén mejorando en las aguas del Caribe Sur y en el Pacífico, siempre es importante que se informen y que tomen todas las medidas de precaución en embarcaciones pequeñas y menores. Informo para Acción 10.